Este domingo se conoció que fuerzas federales se enfrascaron en un tiroteo con un grupo de civiles fuertemente armados y como resultado varios murieron, entre ellos Nazario Moreno el Chayo, fundador de los caballeros templarios y que en un tiempo formara parte de la familia michoacana. El enfrentamiento habría ocurrido en las primeras horas del domingo en la comunidad de Guanajuatillo, municipio de Apatzingán, cuando fuerzas federales de infantería, policía federal, marina y autodefensas arribaron a este lugar donde fueron recibidos a tiros por el grupo de civiles con el resultado final de varios de ellos muertos. Hasta el mediodía se manejaba de manera extraoficial que entre los caídos estaría el Chayo, cuyo cadáver fue trasladado de un helicóptero a la A43 Zona Militar en Apatzingán, donde se realizarían las pruebas de ADN para confirmar su identidad. Esta es la segunda ocasión que se anuncia el presunto abatimiento de Nazario Moreno, conocido como el más loco, el Chayo o el doctor, quien fue dado por muerto por el gobierno de Felipe Calderón el 9 de diciembre de 2010, cuando la policía federal de Genaro García Luna dijo que lo abatió en Apatzingán, pero nunca presentó el cadáver. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV.